¿Qué pasa con Lady Gaga? A la luz el motivo por el que Lady Gaga puso fin a su compromiso con Christian Carino Esta semana se han desvelado las razones por los que la cantante y actriz tomó esta drástica decisión. . Lady Gaga dejaba a todo el mundo con la boca abierta tras anular su compromiso con Christian Carino el pasado mes de febrero, poniendo así fin a su relación sentimental con el agente. . Días más tarde, un representante de la artista señaló a People que la relación simplemente no funcionaba y aclaró que Lady Gaga y Christian Carino habían roto hace ya un tiempo. . . Fue el pasado mes de octubre cuando la artista anunciaba su compromiso durante un discurso que dio con motivo de su galardón a la mujer de Hollywood del año. . . Se dirigió a él como su prometido, confirmando así lo que se llevaba rumoreando semanas. . Gracias a todos los seres queridos de mi vida. . Bobby, te quiero. . Los cinco de la mesa. . Mi prometido, Christian. . Todos los seres queridos de mi vida que me cuidan todos los días. . Y a Ryan Murphy, gracias por darme mi primer papel principal, en American Horror Story, Hotel. . . Sabes que el globo de oro te pertenece, dijo en su intervención. . Pese a lo acaramelados que se mostraron durante el fotocal del acto, las cosas no han salido bien para la expareja que comenzó su relación en 2017. . . Esta semana se han desvelado los verdaderos motivos por los que la cantante y actriz tomó esta drástica decisión. . Chris no trataba a Gaga demasiado bien hacia el final de su relación, contó una fuente al medio estadounidense Usuikli. . . Él estaba muy celoso y trataba de saber dónde estaba en todo momento y le mandaba muchos mensajes, añadió. .